Ucrania está totalmente bajo fuego. El ejército ruso está capturando varios puntos importantes de la capital, Kiev. El mundo pedirá cuentas a Rusia y a Bielorrusia por sus acciones. Rusia es el agresor y Bielorrusia es el que le ayuda. En informaciones que se van produciendo minuto a minuto, tenemos esta información que también nos parece relevante y que aparece en diferentes medios de comunicación, especialmente en el medio Axios. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el jueves a líderes europeos que esta podría ser la última vez que lo ven vivo, de acuerdo con el periodista Barak Ravid, corresponsal del portal Axios en Medio Oriente, quien citó como una fuente de donde salió la información y otra fuente europea. Dijo que la despedida se produjo después de una videoconferencia en la noche del jueves 24 de febrero, en el primer día de la invasión de Rusia en Ucrania, y la conversación ocurrió antes de que los líderes europeos se anunciaran con nuevas sanciones contra Rusia, y poco después de que Zelensky diera un mensaje en la televisión nacional en el que se quejaba de la comunidad internacional de haberlo dejado solo a él y al país de Ucrania. Rechazó irse del país, a pesar de decir que cuenta con información de que es el objetivo número uno de las fuerzas rusas. Entre los participantes en la videollamada estuvo la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, quien le dijo a la agencia de noticias AFP que cuando los líderes europeos se despidieron de Zelensky, sabían que quizás no lo volverían a ver de nuevo, según el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken. El objetivo de Rusia sería derrocar el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky. En ese sentido, el mandatario ucraniano aseguró en un mensaje de video este 25 de febrero que sigue en la ciudad desmintiendo rumores sobre su salida de Kiev. El enemigo me ha designado como el objetivo número uno a mí y a mi familia, como el objetivo número dos subrayó Zelensky este viernes. El presidente ruso Volodymyr Putin llamó al ejército ruso a derrocar al gobierno de Ucrania, que calificó como régimen ucraniano de neonazis. Estas son las noticias de último minuto. En la segunda jornada de la operación militar a gran escala lanzada por Vladimir Putin en Ucrania, tropas militares rusas alcanzaron este viernes 25 de febrero el norte de Kiev, la capital ucraniana. Según informes del ejército, militares ucranianos están defendiendo posiciones en cuatro frentes alrededor de la capital. Mientras, el gobierno ha pedido a sus ciudadanos fabricar cocteles Molotov para defender la ciudad. Se ha conocido que en Rusia se han dado manifestaciones en contra de las acciones del gobierno de Vladimir Putin, que ha perpetrado la invasión a suelo ucraniano. En las últimas horas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado al diálogo con un mensaje directo al presidente ruso para que separen las acciones militares, luego de dar declaraciones en donde expresó que los aliados lo habían dejado solo en este conflicto militar, incluyendo Estados Unidos. Protegemos nuestro estado solos. Las fuerzas más poderosas del mundo están mirando desde lejos. Las sanciones de ayer convencieron a Rusia. Oímos en nuestros cielos y vemos en nuestra tierra que esto no es suficiente. Igor Gonashinkov, representante oficial del Ministerio de la Defensa, hace un balanza de la ofensiva rusa en estos dos días de invasión en Ucrania. Más de 150 militares de diversas estructuras de Ucrania depusieron las armas y se rindieron. En el área de la isla Esmeiny, 82 soldados ucranianos dejaron las armas y se entregaron voluntariamente a una unidad de las Fuerzas Armadas Rusas. El oficial ruso habla de que los capturados deben de firmar un compromiso para no volver a realizar hostilidades y que puedan ser liberados y entregados a sus familias. Ahora tienen que firmar una negativa a participar en las hostilidades. En un futuro próximo serán devueltos a sus familias. De otro lado, aumentan las sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea en contra de Rusia. El dolor de Ucrania es el dolor de España y es el dolor de OTAN y es el dolor de la Unión Europea. Y desde ese punto de vista, el presidente ha manifestado el apoyo que vamos a prestar, que vamos a seguir prestando a Ucrania, con material humanitario, con asistencia personal y el compromiso de trabajar inequívocamente por el final de esta agresión intolerable e inaceptable por parte de Rusia. El pueblo ruso tiene que saber que la guerra del Kremlin contra Ucrania no va a hacer que Rusia sea más segura. No hará que se respete más a Rusia en el mundo. No va a traducirse en un mejor futuro para sus hijos. Vladimir Putin dice que Rusia no va a dañar el sistema económico mundial y también el presidente se ha expresado con respecto a esta situación en rueda de prensa. Rusia se mantiene parte de la economía mundial. Y en esta relación, tanto como se mantiene parte de esta situación, no se supone que nos da un problema en el sistema en el que nosotros mismos nos sentimos parte de la economía mundial. El mandatario ruso le envió mensaje a quienes quieren dejarlo por fuera del sistema financiero mundial. Desde los Estados Unidos, la clase política pide que se castigue con todo el peso al gobierno ruso, aún dudando un poco si las sanciones impuestas al Kremlin afectará a la misma economía de los norteamericanos. Prohibiremos a los canadienses todos los tratos financieros con los llamados estados independientes de Lujansk y Donetsk. Canadá, por su parte, en las últimas horas anunció que tomó un paquete de medidas sancionatorias en contra de Rusia. Sancionaremos a los miembros de la Federación Rusa, parlamento que votó a favor de la decisión ilegal de reconocer estas supuestas repúblicas. Prohibiremos a los canadienses participar en compras de deuda soberana rusa y también aplicaremos sanciones a dos bancos rusos respaldados por el Estado e impediremos cualquier trato financiero con ellos. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Larov, pide que se rindan las fuerzas ucranianas para poder sentarse a negociar. En las últimas horas se conoce del bombardeo de fuerzas ucranianas en el Donbass que ha impactado una zona escolar y que ha dejado a dos docentes sin vida y destrucción en varias zonas civiles. El gobierno de Rusia ha desplegado una operación para poder evacuar la zona de conflicto a los civiles en el Donbass que quieran resguardar su integridad en Rusia y en Kiev. A esta hora se escuchan sirenas, detonaciones. Los usuarios en las redes sociales cuentan lo que están viviendo en las zonas de combate en Kiev. Me parece que son proyectiles. Habíamos salido un momento para tener un poco de señal de internet y enseguida se escucharon estos sonidos. Estamos regresándonos al búnker en este momento. No sé si pueden escuchar. Las personas que viven en Kiev se están refugiando en las estaciones del metro. Según los expertos, estas instalaciones son bastante profundas y pueden resistir cualquier ataque del ejército ruso. En Ucrania aseguran que han podido interceptar misiles rusos pero otros han impactado, por ejemplo, en un edificio residencial. Además, se está hablando del derribamiento de un avión Su-27 perteneciente al ejército ucraniano. Algunos medios le habían significado esto al ejército ruso pero en las últimas horas las autoridades de Rusia han aclarado esta situación. Por parte de las fuerzas rusas, mucha atención, dicen que el ejército de Ucrania ha derribado uno de los puentes de Kiev para frenar la avanzada de las fuerzas rusas por tierra. En un nuevo comentario, el presidente Zelensky dijo en las últimas horas que están combatiendo solos y que las sanciones a Rusia no son suficientes. La invasión de Rusia ha sido a gran escala en Ucrania ya que las tropas rusas están avanzando simultáneamente a las principales ciudades del país ucraniano. Según se ha podido establecer, desde Bielorrusia han enviado ataques a Kiev y Cardiff. Cientos de efectivos rusos avanzaron por el este de Ucrania por las regiones independientes de Donetsk y Lugansk mientras que por el sur las fuerzas de Putin desembarcaron por el Mar Negro a través de las ciudades portuarias de Odessa y Mariupol. En menos de 24 horas, Rusia ya tiene el control sobre buena parte de Ucrania. Y es que, haciendo una comparación del ejército de Rusia con el ejército de Volodymyr Zelensky no cabría la comparación, pero sería la lucha entre David y Goliat. Según las estadísticas, Ucrania tiene más de 200.000 efectivos en actividad. Rusia lo superaría 5 veces más porque su cifra es de 900.000 efectivos. Ucrania cuenta con más de 850 tanques mientras que el ejército de Slavo cuenta con más de 3.000. Rusia supera en cañones de artillería a Ucrania pues la cifra es casi de 4.800 contra 1.818. Las fuerzas ucranianas, por ejemplo, en aviones de combate Rusia por los cielos es imbatible pues tiene una flota de más de 1.000 aviones en servicio mientras que el ejército de Ucrania solo cuenta con 127. Un dato para tener en cuenta según los expertos, en medio de esta crisis ruso-ucraniano debe haber un beneficiado. Y según datos de Making Money dice que Estados Unidos venderá el gas más caro. Se habla de un 40% que le va a vender más caro a Europa más que la misma Rusia así como las empresas de ciberseguridad en las últimas horas se han disparado en la bolsa y se espera la expulsión de Rusia del sistema financiero mundial. En las últimas horas el presidente Vladimir Putin expresó la intención de sentarse a negociar con Volodymyr Zelensky en una reunión que se tiene puede ser planteada en Mix pero uno de los requisitos que se tiene para poder darse este acercamiento es el estatus neutral de Ucrania. Pero dejo en claro que la desmilitarización de Ucrania continúa adelante. El presidente de la Duma Estatal rusa Vyazetlat Bolodin agradeció al presidente nicaragüense Daniel Ortega su apoyo a la decisión de Rusia de reconocer a las repúblicas del Donbass durante su visita al país. Subrayó que la decisión de llevar a cabo una operación de mantenimiento de paz tenía por objetivo evitar una catástrofe humanitaria. Muchos expertos sabrán que se puede visualizar algo parecido con lo que sucedió en Afganistán pues a la vista de todos Estados Unidos no prometió lo que dijo. Ayudar militarmente si había la invasión de Rusia a Ucrania se echó para atrás. Rusia sigue para adelante en su estrategia militar y la escalada con el fin de conseguir que el gobierno ucraniano siga de manera neutral para llegar a una negociación. El mismo Larrot ha dicho que Rusia no va a ocupar a Ucrania pero si va a desmilitarizarla. Pero desde Ucrania ya se sienten solos y a la deriva y están decepcionados por lo que la OTAN también se hizo a un lado. En pocas palabras Zelensky retó a Rusia pero nunca imaginó que esto iba a ser la respuesta de Rusia a sus propias provocaciones impulsadas desde Occidente. La OTAN no desplegará personal y la ubicarán en Polonia cerca de Ucrania. En pocas palabras ha sido una invasión a puntos certeros de las fuerzas ucranianas por parte del ejército ruso y sin poder oponerse de poner resistencia ante el agrupamiento de las fuerzas rusas. Expertos están asegurando que esto podría ser otro desastre militar que podría afectar aún más la popularidad de Joe Biden en Estados Unidos. La razón es que tiene Estados Unidos y la OTAN para no intervenir en el conflicto es que Ucrania no es miembro de la OTAN y por eso no están obligados a atacar a Rusia. Pero eso sí, en las últimas horas han anunciado desde la OTAN que sí van a desplegar fuerzas de este organismo pero no para Ucrania pero sí la van a apostar en los países adyacentes a Ucrania. Y desde la barrera estarán viendo lo que está sucediendo con Ucrania cuestionando la invasión de Rusia y el ataque tildándolo de injustificado. Seguiremos informando para ustedes aquí en Noticias de Última Hora si les gusta la información acompáñennos con la manito arriba o un comentario en la cajita de respuestas suscribiéndose al canal y activando la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias por su audiencia.